Canal Puebla.com Capricornio, bueno, pues te tengo ahí una noticia muy buena, maravillosa, interesante Va a haber un zangoloteo financiero por ahí, por ahí, por ahí Pero tú siempre estás como un pilar Soportando todo lo que venga en la economía del Zodíaco, del Universo Se abren los cuatro puntos cardinales, no le tengas miedo Tú en eso eres un ducho, un chicho Y una persona muy experimentada en cuestiones financieras Vas ahora a invertir en este año en cosas que no se pueden comprar Como el perdón, como la gratitud, como sabiamente contemplar el tiempo Y saber para qué se hizo estar en esta tierra Y aunado con el dinero que te viene, bueno, pues que te puedo decir Va a estar muy padre estos inicios del año Y tú sales victoroso de todo, Capricornio Capricornio Capricornio